No buscaba nada Las palabras y el momento para hablar Y tu mirada me corta la respiración Me quema el alma y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar, llévame tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez Cuando te desatas ya no sé qué viene después Siempre dices tanto cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire, imposible de atrapar Es una estrategia, una intriga nada más Hoy ya siento que el misterio se descubra más Y tu mirada me corta la respiración Me quema el alma y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar, llévame tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez Cuando te desatas ya no sé qué viene después Y no me dejes hasta el final